Al ritmo de los carnavales de Cajamarca, nuestros adultos mayores bailaron y gozaron de la yunza del Parque La Cabaña, junto a nuestro alcalde Jovinson Vásquez y su familia, quienes no perdieron la oportunidad de pasar un lindo momento al lado de sus alegres vecinos del programa Adulto Mayor Ventanilla, crece con su gente